Nuestro protagonista de hoy es una de las voces imprescindibles de la literatura en español. Con 26 años consiguió la difícil unanimidad de críticos y público. Tropos varios, como metáforas, inéctoques e hipérgoles, redimensionan la realidad de su prosa. Ahora acaba de publicar Mil ojos, esconde la noche. Recuerda, este libro que tengo yo en mis manos, a aquella gran obra suya, Las máscaras del héroe. Con ella ahonda en el resentimiento, recordándonos a Gregorio Marañón y su Tiberio Historia de un resentimiento, quien por cierto aparece en el libro. Bienvenido Juan Manuel. Muy buenas, es un placer estar aquí María. Hace falta muchísima audacia para escribir un libro de casi 800 páginas, faltan dos para las 800. ¿Eres un autor audaz desde siempre? Bueno, no, yo creo que cada historia tiene su longitud natural, ¿sabes? Es decir, El Quijote, si fuese una obra de 200 páginas, pues sería una porquería, ¿no? Y seguramente El Lazarillo de Tormes, si tuviera 800 como El Quijote, pues sería también una porquería. Pero vamos a decir que audacia, claro, en el mundo del lector de hoy, que es el mundo de la inmediatez de los titulares. Bueno, no, no, pero no, tenemos que buscar al lector verdadero. Yo creo que no debemos dejarnos arrastrar por las modas. Las modas son cosas perecederas que pasan y yo creo que hubo un momento, fíjate, es un espejismo capitalista, ¿no? La literatura se pensó también un sueño democrático, ¿no? Pues ahora como hemos conseguido alfabetizar a todo el mundo, todo el mundo va a leer. Y entonces, pues ahora los libros son para millones de personas. No, esto es falso, esto es falso. Y entonces se incurrió en el error de querer que, puesto que a no todo el mundo le interesaba la literatura, pues había que ir rebajando el nivel, rebajando el nivel, también rebajar el número de páginas, hacer la letra más gorda, escribir historias de intriga, escribir historias de asesinatos que mantengan al lector enganchado, etc. No, yo creo que esto es un error. Yo creo que esto es un error. Yo creo que los libros María encuentran su público de forma natural, ¿no? Y al final un libro interpela a aquellas personas que se sienten interesadas por lo que en ese libro cuentas y por el modo en que lo cuentas. Entonces, obsesionarnos por complacer a todo el mundo, al final no complaces a nadie. Entonces, yo creo que un escritor tiene que desarrollar aquella obra que honestamente crea que es la obra que debe escribir. Y ya está. ¿Tú qué opinas de la literatura de hoy, entonces? Porque con todo esto que estás diciendo, hay muy pocos libros así. De hecho, lo que menos se vende ahora mismo es literatura, ¿no? Lo que más se vende son algoayudas. Sí, efectivamente, claro. Cuando se vende literatura es más ese perfil. Sí, bueno, pues esto es un ejemplo evidente de lo que te estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la literatura hoy, desgraciadamente, en esa búsqueda del éxito, se está convirtiendo en una literatura de fórmula. O sea, se está convirtiendo en una literatura de fórmula. Entonces, claro, yo siempre digo, vamos a ver, en España, y no solo en España, en todo el mundo se están escribiendo un montón de novelas de psicópatas o asesinos en serie que cometen crímenes rituales, ¿no? Que cometen crímenes rituales. O sea, que no les basta con matar a la gente, sino que le dejan una inscripción cabalística o un versículo del apocalipsis o no sé qué. Y claro, dices, vamos a ver, en la realidad, ¿cuántos asesinos en serie cometen crímenes rituales? Pero ha funcionado una. Ninguno, ninguno. Entonces, ¿por qué coños todo el mundo está escribiendo novelas de asesinos en serie que cometen crímenes rituales? La misión de la literatura es mostrarnos el misterio humano y mostrarnos la realidad. Entonces, ¿por qué coños todo el mundo escribe el mismo libro? Mira, los escritores que van de culturetas, de literarios, ahora todos te escriben el libro sobre su papá que se murió. Entonces, ¿qué es un libro sobre su papá que se murió? Y dices, oye, perdona, pero ya basta con el papá que se murió. Oye, que es que tu papá no tenía ningún interés. Lo siento mucho. No, yo creo que la literatura de fórmula es la muerte de la literatura. Es la muerte de la literatura. Entre otras razones, porque un lector verdadero, un lector verdadero lo que busca es que cada libro sea una aventura irrepetible. Entonces, esa gente que necesita leer novelas de psicópatas que cometen crímenes rituales, o de la muerte del papá, o de romanos, o de no sé qué, oiga, no, esos no son lectores. Esas son personas que viven en un bucle. Son como el hámster que está en la ruedecilla, ¿no? Venga, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. No, yo creo que cada novela o cada libro tiene que ser una aventura, y tiene que ser una aventura que nos lleve a un territorio incógnito, a un territorio nuevo, y ya está, y ya está. Entonces, yo creo que el escritor, el escritor verdadero, a lo que tiene que responder es a su mundo interior, ¿no? Y si cree que tiene un mundo interior poderoso, valioso, atractivo, lo que tiene es que tratar de mostrar solo a sus lectores de la mejor manera posible y conseguir que ese mundo interior suyo conquiste, conquiste mundos exteriores, que son los lectores a los que se dirige. ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Doscientos? ¿Dos mil? Pues nunca se sabe, nunca se sabe. Pero yo creo que los libros que tienen éxito, de verdad te lo digo, no son los libros que responden a fórmulas. Yo creo que los libros que tienen éxito son aquellos libros que interpelan de repente a la gente porque ven ellos algo distinto. ¿Crees que ha sustituido la celebridad al talento? Bueno, vamos a ver, yo creo que vivimos en una cultura de la imagen. Vivimos en una cultura de la imagen. Entonces, es verdad, es verdad que el impacto que la imagen tiene en nuestras vidas, que son vidas cada vez más superficiales, vidas cada vez menos ancladas en fundamentos verdaderos, pues esas vidas se deslumbran ante la imagen, ¿no? Entonces, es verdad que desde los medios de comunicación además se potencia la creación de nuevas imágenes, ¿no? Pues, que además ya no es la imagen en el sentido puramente estético, ya ni siquiera es la chica guapa o el chico apuesto, no, ahora es la chica que responde a determinada configuración ideológica, ¿no? Entonces, pues si lleva el pelo un teñido de morado, mejor. Si es una chica trans, mejor. Y el chico, pues mejor. En fin, todo es un disparate, ¿no? Pero yo creo que todo eso es, como diría Jorge Manrique, verduras de las eras. O sea, yo creo que eso son cosas que pasan y no dejan huella. Yo creo que no dejan huella, ¿no? Yo creo que las personas que nos dejan huella, me parece a mí, son aquellas personas que nos dicen cosas que nos remueven algo por dentro, ¿no? No aquellas personas que nos transmiten la doctrina, el pienso ideológico, la alfalfa que conviene al sistema en cada momento, sino más bien aquellas personas que nos revuelven por dentro y hacen que vomitemos la alfalfa o el pienso ideológico. Tú remueves con los libros, ¿no? Y ya lo hacías con las máscaras del héroe. Bueno, yo intento, yo lo intento. En las máscaras del héroe ya hablabas del resentimiento, ¿no? Con Fernando Navález, que es el protagonista, el que cuenta toda la historia, aquí en esta novela ya se lo adelanto. Y un Fernando Navález que está dominado por la frustración y por el resentimiento, eso tan de Gregorio Marañón, que por cierto decía, está presente en el libro, y tan de Valle Inclán, ¿no? Y este Fernando Navález llega a odiar la bondad y la belleza. Con luego sus puntos canallas, sus puntos divertidos, hay momentos en los que se medio parece que sensibiliza, pero vamos. Sí, pero fíjate, yo creo que las pasiones oscuras que mueven a Fernando Navález creo que son pasiones muy de nuestro tiempo. Es decir, yo creo que vivimos en sociedades que estimulan este tipo de pasiones bajas. Entonces, fíjate que Unamuno señaló hace ya casi un siglo que lo más terrible de nuestra época era como las pasiones más innobles, la envidia, el odio, el resentimiento, se estaban convirtiendo en virtudes democráticas, decía él, ¿no? Y esto, nuestra sociedad es una sociedad que cada vez está más inundada por este tipo de bajas pasiones, y los demagogos lo utilizan muy sabiamente. Efectivamente, Navález, el narrador y protagonista de mi novela, es un resentido. Es un hombre que entendemos que está dotado, es un hombre dotado, dotado para la literatura, para la escritura. Es un hombre, es un falangista de primera hora que fue amigo de José Antonio Primo de Rivera, que trabajó estrechamente a su lado, pero que circunstancias de la vida, después de que los suyos hayan ganado, pues, sin embargo, ha sido postergado, ha sido relegado. Sí. Y no ha triunfado, no ha triunfado literariamente, ni se le han reconocido sus méritos, como falangista de primera hora, etcétera, etcétera, y esto ha desarrollado en él el resentimiento. El resentimiento, dice Marañón, que a diferencia del odio o de la envidia, es una pasión que tiene muy difícil cura, porque el odio y la envidia se dirigen a una persona en concreto, a esa persona a la que odias o a la que envidias. Y, por lo tanto, son pasiones que solamente invaden una zona del alma, la que va directamente referida al objeto de tu odio o de tu envidia. Mientras que el resentimiento es una pasión que va dirigida a todo el mundo. El resentimiento nace de la conciencia de una injusticia, que puede ser real o imaginaria, que crees que has recibido tú, pero como normalmente esa injusticia tiene un causante brumoso, pues la sociedad, que no ha entendido tus méritos, no ha entendido tus capacidades, no ha reconocido tu valía, pues entonces el resentimiento se dirige contra todo el mundo. Y dice Marañón que anega el alma entera, anega el alma entera, y eso es terrible, eso es terrible porque tiene muy difícil cura. Y, de hecho, en el protagonista es así, ¿no? Yo no quiero desvelar mucho, pero ya les digo que no se cura. Sí, efectivamente. El protagonista es un hombre que, como hemos dicho, pues tiene esa conciencia de injusticia y recibe un encargo, una misión, que es captar a los artistas y escritores que hay en París, en el año 1940, captarlos para que participen en las actividades culturales de Falange. ¿Que eso fue real? Bueno, que tuviera una persona en concreto... No con Navales, no con Navales, pero era real, ¿no? No, efectivamente, sí, sí. Falange en París, Falange en París logró que prácticamente todos los artistas que había en París españoles y todos los escritores colaborasen en sus actividades, efectivamente. Prácticamente todos. Yo diría que con la única excepción de Picasso, y en el caso de Picasso, más que porque Picasso se resistiera, es porque era imposible. Picasso era multimillonario, no necesitaba participar en exposiciones colectivas, de medio pelo, ¿no? Era el pintor más cotizado del mundo. Pero la realidad es que sí, todos los artistas que había en París, con la excepción de Picasso y alguna otra rara excepción, colaboraron en las actividades culturales de Falange. Incluso pintores comunistas, anarquistas, republicanos de izquierda, colaboraron. Esto tampoco nos debe llevar a pensar que eran todos unos chaqueteros ni nada parecido. Eran personas que vivían en unas circunstancias difíciles. Unas personas que vivían acechadas por el miedo. Eran personas que muchas veces ni siquiera tenían papeles. No tenían un permiso de residencia. No tenían un trabajo fijo que les permitiera vivir tranquilos. Con frecuencia, además, eran personas sospechosas por su ideología ante la autoridad ocupante, ante los alemanes. Entonces es natural que en unas circunstancias tan peliagudas colaboraran. Vamos a decir que el elenco de cultura que está en el libro es tremendo. Podemos tener desde Muñuel, tenemos a Valle Inclán, por supuesto, tenemos a Gregorio Marañón presente en la novela. Incluso al final, con esas cartas postumas... Pero es que no quiero desvelar mucho, pero les digo... Vamos a ver, la novela... Me gustaría leer una cosa. Dime, a ver, dime. A ver, espera, que yo me la he señalado y yo se lo digo a usted, para que usted vea lo que escribe de ese momento. Es una de esas cartas y dice, una vez más, como en nuestro vapuleado Don Quijote, la razón se recobrará a un punto de morir. Hoy más que nunca España se quiebra y se agrieta. La gangrena de nuestra desgracia patria es irremediable. Y sigue y sigue, que no quiero yo romper el hilo. Oye, pero es que nada cambia, ¿no? Y de hecho... Esa es una falsa... Es un falso artículo. Los enemigos de Marañón llevaban muy mal que Marañón pudiera volver a España. Porque Marañón fue un hombre que, como sabes, fue uno de los grandes promotores y apóstoles de la Segunda República. Sí. Un intelectual de los que consideraba que la monarquía estaba agotada y que España debía ser republicana. Fue un intelectual muy encumbrado por la República. Pero Marañón es uno de esos intelectuales como Ortega, como Pérez de Ayala, que se desencanta de la República y que, sobre todo, la deriva revolucionaria de la República le causa gran rechazo, gran repugnancia. Entonces, Marañón, en el año 37, viendo los crímenes que se están cometiendo en Madrid, se marcha de España. Se marcha de España temiendo que a él también le peguen un paseo, ¿no? Entonces, Marañón, Marañón, desde el primer momento, cuando llega a Francia, intenta... bueno, se adhiere, se adhiere al bando franquista y todo su deseo, al acabar la guerra civil, es volver a España, es volver a España. Lo que pasa es que en el gobierno de Franco se resisten, se resisten mucho, sobre todo hay una facción que no quiere ni a tiros que Marañón vuelva a España porque lo consideran un republicano, ¿no? Lo consideran un republicano. Y Marañón lucha por volver a España, lucha por volver a España. Y, claro, sus enemigos tratan de impedir que vuelva a España. Vamos a decir, oye, perdóname que te haga un corte, pero a Navales no le cae precisamente muy bien, le hace así como varios reproches y, de hecho, por detrás dice este, que se pasa la vida yendo a misa para que se le perdonen sus machadas eugenésicas, dices tú, ¿no? Sí, Gregorio Marañón había defendido la eugenesia, efectivamente, durante los años de la República, pero es que la eugenesia entonces estaba de moda. La eugenesia, pues era una barbarie que en el mundo anglosajón triunfó, en Gran Bretaña y Estados Unidos fueron los grandes prometores de la eugenesia y luego la adoptó Hitler también, ¿no? En Alemania. Pero la eugenesia estaba muy de moda en los años 30 y Marañón, efectivamente, escribió a favor de la eugenesia, luego renunció a esas ideas, ¿no? Pero bueno, en todas las épocas hay ideas nefastas que se presentan como muy apetecibles, incluso muy civilizadas. Ocurrió con la eugenesia en aquel entonces. Hoy tenemos otras muchas ideas que nos parecen normales, incluso que son maravillosas, que tal vez en el futuro no nos parezcan tan bien, ¿no? A lo mejor en el futuro, las generaciones futuras, se sobrecogen cuando piensan que en esta época, pues veíamos como algo normal que los niños se hormonen o que los adolescentes se mutilen para cambiar de sexo, por ejemplo, ¿no? Quiero decirte que hay muchas cosas que cada época piensa que son estupendas, pero que cuando se analizan con sentido común y con la perspectiva de vida, te das cuenta de que son bestialidades, ¿no? Y esto ocurrió en los años 30 con la eugenesia. Pero esas palabras, como te digo, forman parte de una campaña que se desata contra Marañón, y entonces se escriben unos falsos artículos que se hacen pasar como artículos de Marañón, en donde Marañón supuestamente despotriga contra Franco y hace un retrato efectivamente de una España que está entrando en una fase... en la que dice que no se puede vivir, ¿no? Que ya lo decía Bajinclan en esta España, no se puede vivir, pero dices, esto es como un dolor constante de los intelectuales en el mundo, ¿no? Porque digo, si lees Memorias de Ultratumba, también te encuentras que la descripción es de un mundo que dices, y que dices, esto es... Bueno, vamos a ver, yo creo que toda persona que ama a su patria, toda persona que ama a su patria tiene conciencia, me parece a mí, de las... bueno, de las tristezas y de las situaciones penosas por las que su patria atraviesa, y entonces contempla sus lácaras, y eso le provoca dolor, y es natural que ese dolor lo muestre y lo denuncie, ¿no? Yo creo que eso es una muestra de amor a la patria, tener la capacidad de amarla, o en sus momentos más penosos, pero al mismo tiempo denunciar vigorosamente esas lacras, ¿no? Que la están emputeciendo, o que la están envileciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la misión de cualquier... de cualquier escritor, de cualquier persona que tenga una... un verdadero patriotismo, ¿no? Yo creo que esto es necesario, esto es necesario, y hoy más que nunca, desde luego. Tú has escrito sobre eso, bueno, escribiste sobre antes de la guerra civil, esto es después de la guerra civil, pero en París, ya no es en Madrid, Sí, estamos en el París de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 40 y el año 44. Cuando están invadidos por los alemanes, y toda esa situación que nos encontramos. Siguiendo con el resentimiento, con la envidia, y con todos esos males que pueden invadir, cuando uno tiene el resentimiento, me viene a la cabeza Umbral, tú tenías una buena relación, Umbral parecía que te admiraba, y de hecho mostraba esa admiración, hasta que un día, no diré que hostil, pero quizá reticente sí, ¿no? No, hostil, 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 realmente hostil, sí. Bueno, pues tú ya lo defines como hostil. Hay un autor muy grande, Arturo Pero Reverte, que dice que lo que ocurrió es que Umbral le invadió la envidia cuando vio que habías escrito la novela que él nunca podría escribir, ¿no? Las Máscaras del Héroe. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, esto a mí me lo dijo Cela. Cela, que era gran amigo de Umbral, y con el que yo también tuve una muy buena amistad, Cela me lo dijo. Desde que a Paco lo que le pasa es que le ha entrado un ataque de cuernos con la novela que has escrito. Bueno, esto desgraciadamente en la vida literaria es mucho más frecuente de lo que la gente se imagina. La vida literaria estimula las más bajas pasiones, ¿sabes? Pues, mira, una de las cosas más hermosas que hay es la relación entre un maestro y su discípulo. Yo esa relación la quise vivir, tanto con Cela como con Umbral. Y he de decir que mientras en Cela encontré un hombre bueno, y fíjate que Cela era una persona que suscitaba pasiones muy encontradas y a veces, pues, bueno, caía mal a mucha gente, ¿no? Porque él, bueno, tenía unos rasgos celianos, ¿no?, que le hacían antipático. Era osco, era escatológico. A veces cosas escatológicas salen en tu libro, ahora hablaremos de ello. Él le caía mal a mucha gente. Sin embargo, Cela era una persona hospitalaria y era una persona acogedora y era una persona que contemplaba con alegría como el discípulo iba sacando la cabeza, ¿no? En Umbral era al revés. Umbral era un hombre cainita. La verdad, Umbral tenía mala índole. Y sí, tenía este problema, ¿no? Tenía este problema. Yo he conocido a personas generosas. Antes has mencionado a Reverte. Reverte fue muy generoso conmigo en los comienzos de mi carrera literaria, ¿sabes? Él saludó con alborozo y con auténtica generosidad mis primeras obras. Me ayudó mucho en aquellos primeros años. Eso es lo más hermoso con lo que se puede tropezar un escritor cuando empieza, ¿sabes? El apoyo de los maestros. Pero hay otros escritores que tienen una visión cainita de la literatura, muy española, por otra parte, el cainismo, en fin. Como decía Machado, España es ese trozo de planeta por el que vaga errante la sombra de Caín, ¿no? Y en la vida literaria, pues, indudablemente, esto está muy presente. Está muy presente. Luego también, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que se piensa que el bien ajeno es a costa de su mal. Esto es una cosa grotesca. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero hay mucha gente que lo piensa así. Es decir, que si viene otro más joven es porque nos va a quitar el puesto. No, hombre, no. No te va a quitar el puesto. Tú vas a seguir con tu puesto y él, si es una persona valiosa, va a encontrar su puesto. Pero no pienses, eso es una visión totalmente depredadora, ¿no? De que viene a quitártelo. No. Y bueno, sí, a mí con Umbral me ocurrió esto, desgraciadamente. Hay grandes intelectuales que dicen que tú podrías ser hoy el mejor escritor, que eres un grandísimo escritor, o sea, eso no cambia, pero el más leído y el más admirado. Y de hecho, cuando empezaste, todo apuntaba que iba a ser así, ¿no? Porque además es que eras tan joven, ese súper éxito. ¿Qué ha pasado por el camino? ¿Ha tenido que ver algo esto que estamos comentando? No, yo creo que la razón fundamental ha sido, me parece a mí, ¿eh? Que a mí se me encasilló como escritor católico, ¿no? Y por lo tanto, como defendía cuestiones que hoy en día está mal visto defender, pues se me demonizó o se me estigmatizó en los ambientes culturales, ¿no? Entonces, yo creo que esta fue la razón fundamental. Yo creo que esta fue la razón fundamental. Pero, ¿sabes lo que te digo? Que no me importa. Porque yo creo que un escritor tiene que seguir su camino. Y si ese camino causa el rechazo de algunos o de muchos, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Sabes? Un escritor tiene que ser fiel a aquellas cosas en las que crea, aquellas cosas en las que piensa, y si le resultan intragables, a algunos, pues, no, no, no debes tratar de contentar a quienes no desean ser contentados. Al final, un escritor tiene que hacer su camino. Y como dice el personaje del romancero, del romance, yo solo digo mi canción a quien conmigo va, ¿sabes? No tenemos que obsesionarnos porque nuestra canción llegue a todo el mundo. Nosotros tenemos una canción, y esa canción se la decimos a aquellos que van con nosotros, y esas personas a las que nos encontramos en el camino, les decimos nuestra canción y nos acompañan en el camino, y ya está. Lo otro, bueno, lo otro no deja de ser vanidad de vanidades, ¿sabes? Yo estoy contento con mi carrera literaria. Ha sido una carrera literaria que ha pasado por altibajos, como cualquier carrera. Es una carrera literaria que, bueno, seguramente, pues, no tuve el éxito que parecían preludiar mis primeras obras. Bueno, el éxito está, pero es cierto, ¿no? Bueno, he podido vivir de este oficio, he podido dedicarme a este oficio, he podido defender aquellas causas en las que creo, y ahora que ya soy cincuentón, y bueno, ya tengo andado gran parte del camino de la vida, ¿no? Y que seguramente, pues, me queden muchos menos años que los que he vivido, pues, bueno, tengo una sensación de una vida cumplida, y de una persona que se ha dedicado a su vocación y que ha sido fiel a su vocación, y que ha escrito los libros que deseaba escribir, y que ha defendido aquellas ideas en las que creía. Entonces, yo creo que eso es bastante. Y el éxito, el éxito, María, a mi modo de ver, es... El éxito es como una puta, es como una puta que te da mucho placer, pero no te da lo que verdaderamente ilumina la vida, ¿no? Entonces, yo no añoro ese éxito juvenil, ¿sabes? El éxito siempre es un aplauso que te da el mundo porque al mundo le conviene lo que estás haciendo. Claro, es que hay dos tipos de éxito, ¿no? El del público, que es ese aplauso, y luego está el tuyo personal, que es lo que tú consideras como tu éxito. Efectivamente, eso es lo importante. Cuando tú te vas a dormir contento. Eso es lo importante. Uno tiene que mirarse ante el espejo y decir, ¿he hecho lo que tenía que hacer? Sí, o lo he hecho hasta donde podía hacerlo, ¿me entiendes? Hasta donde podía hacerlo porque, desgraciadamente, no podemos hacer lo que queremos. A mí me encantaría ser como Cervantes o como Dostoyevsky. Pues no, soy como Juan Manuel de Prada. Entonces, me jodo y me aguanto. Que ya está muy, muy bien, ¿eh? No, bueno, o no, pero que te quiero decir que uno tiene que hacer lo que puede hacer, ¿no? Pero el éxito mundano, el aplauso mundano, no nos engañemos. El aplauso mundano es porque al mundo le interesa dártelo. Oye, luego tú a mayores puedes ser muy bueno, ¿no? Es decir, pues yo que sé, Dickens. Pues Dickens tuvo el aplauso mundano. Pero aparte es que Dickens era muy bueno. O sea, no hay que pensar que la gente que obtiene el aplauso es mala. Pero la razón por la que obtiene el aplauso no es porque sea buena. Es porque al mundo le interesa darle ese aplauso. ¿Me entiendes? Entonces, pues sí, yo de joven fui muy halagado. Yo me acuerdo, ¿no? Pues todos los políticos querían comer conmigo, querían soltarme su rollo, querían conseguir... ¿Aquello te cambió en algo? Cuando tú recibiste el planeta, de hecho... No, no me cambió. Pero vamos a ver, hay una ofuscación. Hay una ofuscación natural, María. Porque yo era una persona muy joven. Tú vas a tener cuenta que yo ganó el Premio Planeta con 26 años. Claro, con 26, 27, 28 años yo disfruto del éxito. Yo era una persona, por ejemplo, te he de decir, pues que yo no tenía ningún éxito con las mujeres, por ejemplo, ¿no? La verdad, normal, porque yo estaba siempre en mi mundo. Aparte que evidentemente no soy un adonis, ¿no? Pero yo a las mujeres no les gustaba. Y de repente, claro, ganó el Premio Planeta. Y entonces a cada ciudad a la que viajaba me salían novias. Lista de espera. Novias repentinas, ¿no? Y entonces yo decía, hombre, esto es muy raro, ¿no? Esto es muy raro. Claro, el éxito hacía que la gente me percibiera de una manera distinta. Y es inevitable, claro, cuando de repente en cada ciudad, en cada puerto, pues hay una mujer o muchas mujeres que se mueren por ser tus amigas o ser tus amantes. Pues, bueno, es inevitable que eso te ofusque, ¿no? Eso te ofusca y puedes perder un poco el norte. Pero en todo caso fue algo momentáneo. Fue algo momentáneo. Yo era una persona formada en la austeridad, ¿sabes? Yo tuve la suerte de tener un abuelo que me daba unos consejos bastante escenicientos a veces, pero muy provechosos. Yo, por ejemplo, siempre me decía que el día de mañana, si yo lograba triunfar, que mantuviera todos mis hábitos, que no cambiara mis hábitos, que siguiera haciendo lo mismo que hacía, que siguiera teniendo los mismos amigos que tenía, que si viajaba en metro, siguiera viajando en metro, que no me cambiase al coche de punto, que decía él, al taxi o al coche particular, ¿no? Y, bueno, seguí esos consejos de mi abuelo y, en líneas generales, mi vida no se trastornó. Tu pluma tampoco se vio afectada, los temas que querías tratar. Bueno, de hecho, no se mantienes. Decimos que ahí estaba el resentimiento y sigue el resentimiento. No, si se analiza mi obra, hay mucha coherencia, hay mucha coherencia en mi obra. Siempre he escrito aquellos libros que yo necesitaba escribir, siempre he escrito aquellos libros que nacían de mi mundo interior. Y en cada libro he procurado dar lo mejor de mí, ¿sabes? No, hombre, afecta, vamos a ver si afecta en un sentido en que te distrae de tu trabajo, es decir, el éxito mundano te distrae de tu trabajo. Entonces, yo tuve una temporada en la que, por diversas razones, escribí menos de lo que me hubiera gustado escribir, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, hay que ganarse la vida, entonces, bueno, hay que ganarse la vida y yo también tengo una faceta de publicista, es decir, de escritor que expone sus ideas en público, ¿no? Entonces, pues, también estás en tribunas públicas, en periódicos, etcétera, ¿no? Y esto hace que, al final, tu obra, pues, esté más desperdigada, porque he escrito miles de artículos, claro, te puedes imaginar a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero, vamos, no, mi vocación siempre la tuve clara y creo que he sido bastante fiel a ella. Y, además, mira, hay una cosa de la que me siento muy contento y siempre doy gracias a Dios, porque creo que es la cosa de la que más contento puede estar un artista, un creador, un escritor, que es no perder el amor por su vocación, ¿sabes? Porque el amor por la vocación, igual que el amor por una mujer, se puede convertir en rutina y esa rutina, al final, se convierte en algo muerto, en algo cadavérico, ¿no? Sigues amando, bueno, pues, porque es lo que toca, ¿no? ¿Continúa la ilusión? ¿Continúa las mariposas? Sí, yo esa ilusión la tengo viva totalmente, o sea, para mí la vocación es un fuego que se mantiene vivo y fresco y, entonces, amo mi vocación con la ingenuidad y con el deslumbramiento de un chaval, ¿no? Y eso es muy hermoso porque vas envejeciendo y, evidentemente, pues, vas perdiendo vigor físico, vas perdiendo facultades, el pelo se te encanece, se te cae, bueno, a mí todavía no se me ha caído mucho, ¿no? Pero, bueno, vas perdiendo facultades, ¿no? Pero el mantener intacto ese tesoro, eso es maravilloso, es como mantener intacto el amor por tu mujer, ¿no? Esto es extraordinario, es extraordinario. Tú decías, metí en un momento, me metí más en la temática religiosa y es verdad que estuvo muy presente, sobre todo en los artículos más que en los libros, también empezaste a meter desde coños... Pero no es que me metiera en la temática religiosa, no, sino que yo soy un ser, un ser religioso. Sí, sí, pero que es decir, la metiste ya en tus escritos, ¿no? Y entonces eso es... Pero lo que iba a decir es que otra temática que ha estado muy presente también, desde coños, es el sexo, ¿no? A veces de una manera explícita, otra implícita, a veces muy sutil, otras veces casi pro-caz. ¿Cómo es eso de escribir sobre sexo para un escritor, para un profesional como eres tú? Es un poco como jugar a las siete y media, que tan malo es pasarse como quedarse corto. Pues sí, probablemente, probablemente. Hombre, vamos a ver, el sexo, no nos engañemos, es un gran tema literario, porque el sexo no es solamente la cuestión genital, no es solamente la acrobacia de los cuerpos, el sexo nos está hablando de la ansia de vida, de la ansia de vida. De alguna manera, Eros y Tánatos, que son los dos polos entre los que oscila nuestra vida, nos están hablando, por una parte, de la atracción del abismo de la muerte, que es la que está siempre presente en nuestra vida, y la necesidad desesperada de aferrarnos a la vida. Y la necesidad desesperada de aferrarnos a la vida, indudablemente, adquiere expresión a través de la sexualidad, ¿no? De la sexualidad, que cuando la sexualidad se amalgama con el amor, pues desde luego es la realización más plena del ser humano, ¿no? Esta es la realización más plena. La sexualidad sin el amor, pues es un espejismo de realización, pero es como una droga, es como una droga que se toma uno para sentirse vivo, ¿no? Entonces es inevitable que la literatura toque esta cuestión, toque esta cuestión porque nos está hablando de la ansia de vida, ¿no? que todo ser humano tiene. Entonces, sí, en mi literatura esto está presente, a veces, como tú bien dices, de forma muy explícita, incluso procaz, y otras veces de forma más velada. En esta novela hay de todo un poco. Aquí hay de todo un poco, ¿eh? Porque tenemos incluso un momento que a mí me viene ahí como Lolita de Novakov, ¿no? Que dices con Mariuszka, que está él ahí imaginándose, yo aquí les digo entre líneas un poco para no desvelar. No, esta es una cosa que meto en la novela para poner nervioso al lector. Por eso digo que evocas un poco a él. Pero no, ahí no hay, o sea, simplemente hay una insinuación, hay una insinuación y, efectivamente, hay una niña que a lo largo de la novela, a lo largo de la novela provoca ciertos desarreglos, o tempestadas, o tempestades en determinadas personas, y que luego en un determinado momento se nos muestra paradójicamente la infancia como posibilidad de la tentación diabólica, digamoslo así, ¿no? Él ve el vuelo de la falda y ahí está imaginando. Pero, bueno, no, ahí no. No, en la novela hay sobre todo dos relaciones eróticas o amorosas por parte del protagonista. Una es con Ana de Pombo, que adquiere momentos muy... Que hasta el final estás ahí viendo qué, y al final... Muy cálidos, momentos muy turbulentos, digamoslo así, muy calenturientos, pero que va a ser una vía de purificación para el protagonista, ya se intuye al final de esta primera parte, y luego en la segunda parte esto va a tener mucha importancia, ¿no? Y luego está el amor que suscita en él, el amor paradójico e inexplicable, porque lo más hermoso del ser humano es que dentro de nosotros ocurren cosas inexplicables, el amor que siente hacia una mujer que en principio tendría que provocar todo su rechazo, porque es roja, bollera, etcétera, que es Ana María Salli, que es una poeta catalana a la que yo he dedicado mucho trabajo en otras épocas, y él siente hacia esta mujer, que está desvalida, que está sola, que está abandonada, siente una creencia especial que ni siquiera es sexual, o en todo caso es algo muy sublimado, porque además él todo el rato trata de decir, pero si es fea, no entiendo por qué... La tiene en el pensamiento y se la intenta quitar. Sí, porque ve en ella, en el fondo está viendo un alma gemela, está viendo una persona que está sola en el mundo, que es lo que le pasa a Navales, que Navales en el fondo, aunque él vaya muy de chulito y de bravucón, lo que le pasa es que está solo en el mundo, entonces siente una atracción especial hacia esta mujer, y siente una necesidad de ayudarla, misteriosa, que a veces incluso se sobrepone a su maldad. Ana Pombo abre una temática muy interesante, que además se ve a lo largo del libro, que es la genialidad, o lo que se considera genialidad, no tiene por qué ir unido a la bondad como ser humano, puede ser mala persona y de hecho vemos a Picasso y vemos más casos que nos hacen pensar sobre ello. Es un tema realmente interesante. Sí, es un tema muy interesante porque la gente efectivamente se piensa que la genialidad es posesión divina, es decir, la gente siempre tiende a pensar que el hombre genial es una persona elegida por los dioses, digámoslo así, ¿no? Y esto no es cierto, la genialidad puede ser una inspiración diabólica, digámoslo así, ¿no? Sí, esto es un misterio, pero las personas más bendecidas por el arte, por el genio, por el verdadero talento, no siempre son personas humanamente hablando hermosas, humanamente hablando nobles, por el contrario. Esto se ve muy claramente en los políticos geniales, ¿no? Es decir, Hitler, pongamos por caso, ¿no? Sí. O Stalin, evidentemente eran políticos geniales, tenían una capacidad para arrastrar a las masas extraordinaria, e incluso tenían unas dotes organizativas espectaculares, geniales, ¿no? Sin embargo, eran hombres que estaban poseídos por el mal, ¿no? Sí, deleznables, sí. Y esto ocurre también en el arte, esto ocurre en el arte. Hay personas que son geniales, pero ese genio que los habita, ese genio que los habita, no es un genio celeste, digámoslo así, ¿no? En la novela se exponen diversos casos, el caso de Picasso a mí me parece muy evidente, ¿no? Es que basta hacer un recorrido por sus historias de amor, ¿no? Esas mujeres a las que machacó, salvo Josefín, que consiguió irse, ¿no? De su lado, es la única que le dejó, pero todas las demás fueron unas auténticas desgraciadas. Sí, era un hombre que las vampirizaba, las destruía, les arrebataba la fuerza, las convertía en carcasas vacías y las tiraba, ¿no? En la novela se toca sobre todo el caso de Dora Mar, la fotógrafa surrealista, que fue una mujer, bueno, que verdaderamente veneró a Picasso como si fuera su dios, ¿no? Y fue una mujer que fue muy destruida por Picasso. Luego ya en los últimos años de su vida encontraría la paz precisamente en la religión, ¿no? Encontró verdaderamente a Dios, que no era Picasso. Pero sí, Picasso, Picasso es un hombre que claramente tenía una mentalidad sádica, y que disfrutaba o gozaba viendo cómo otras personas que vivían alrededor de él padecían. Su relación con las mujeres tiene episodios monstruosos, verdaderamente abyectos, y tiene otros episodios en general muy, muy penosos, bueno, sería un ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Del artista genial, del artista genial cuyo genio tiene una inspiración no celeste. La cosa es que cuando se llegan a conocer esas maldades, muchas veces estos geniales dejan de gozar de la admiración del público, ¿no? O sea, ya el genio como que la mayoría de las mujeres... Sí, pero ahí tenemos que ser terminantes y tenemos que ser claros. Esto es un disparate. Sí, esto es lo que promueve el mundo woke, ¿no? La cancelación, la cancelación. Este señor, como fue machista, pues ahora negamos su obra y no sé qué. Esto es inaceptable, esto es inaceptable y esto tenemos que combatirlo. Tenemos que combatirlo porque... Porque esto es una forma de fanatismo. Esto es el fanatismo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de discernimiento suficiente como para enjuiciar moralmente a una persona y luego hacer un juicio estético sobre su obra, ¿no? Y ya está. Lo otro no es admisible, ¿no? Lo otro no es admisible. Y efectivamente hoy está ocurriendo esto. Está ocurriendo en determinados ámbitos... Si eres de la horquilla. De cierta izquierda... Aunque no creo que esto sea privativo de la izquierda. O sea, creo, honestamente... Creo que esto es propio de almas devastadas. De seres que han renunciado al discernimiento humano. La verdad. De personas que se están animalizando. ¿Qué es la incapacidad para hacer este discernimiento básico, no? Vamos a ver. Este señor, pues, no era un santo varón, evidentemente. Y tenía una serie de lacras, morales, o de vicios, o de defectos... Que se deben considerar, pero, evidentemente... Y que además incluso nos pueden servir para explicar su obra o ciertas cuestiones de su obra. Pero eso no puede, en modo alguno, legitimar la cancelación de su obra, ¿no? Esto es algo demente, ¿no? Pero, bueno, hemos visto cosas muy dementes. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Ucrania, que había gente que... Hubo alguna universidad, incluso europea, ¿no? Que prohibió la lectura de Dostoyevsky. Cosas de este tipo. O sea, cosas que verdaderamente revelan enfermedades del alma muy profundas. Esto nos puede llevar a otro tema también muy interesante, ¿no? Pero que son esos populismos y que son esos movimientos a los que la gente se adhiere, sin haber leído, sin haberse documentado. Y, por otro lado, escuchando solo a los que piensan como uno. ¿Puede el mundo salir de donde está, de esta decadencia, leyendo y escuchando únicamente a los que piensan como uno? Que es lo que más abunda. Por otro lado, los algoritmos también facilitan mucho eso, Juan Manuel. Porque si nos paramos a pensar, cuando tú le das un like, te sale todo igual. Esto es una aberración. Porque, ¿sabes lo que pasa? En primer lugar, no existen personas que piensen como nosotros. Porque, afortunadamente, Dios nos creó a todos distintos. ¿Sabes? Esta es una de las cosas más hermosas de la creación. Decía Gustave Thibon, el gran filósofo francés, que todo en la creación es diverso. ¿No? Y que ocurre una cosa maravillosa y es que desde los átomos hasta los ángeles, todo es distinto, pero, sin embargo, todo se agrupa. Efectivamente, los átomos son distintos, ¿no? Tenemos electrones, protones, neutrones, no sé qué. Y, sin embargo, los átomos se juntan y forman moléculas, ¿no? Los ángeles pasa lo mismo. Los ángeles son todos distintos, pero se forman coros, ¿no? Y los seres humanos todos somos distintos, pero nos asociamos, nos asociamos y hacemos matrimonios, y hacemos asociaciones, y nos juntamos por razones diversas, y eso es lo que nos hace fuertes. Pero, pero esa unión tiene que ser a través del reconocimiento de nuestras diferencias. De nuestras diferencias. Yo, frente a ese lema de libres e iguales, yo invoco el lema de vinculados y diferentes. Entonces, yo creo, yo creo que lo que nos hace profundizar en la verdad, en la verdad, por supuesto, es escuchar a aquellos que piensan distinto que nosotros, entablar coloquio con ellos, entablar coloquio con ellos, y llegar, tratar de llegar a conclusiones que ambos podamos abrazar, desde nuestras diferencias. Esto abunda poco. ¿Tú crees que cuando la gente se adhiere a un movimiento, a un pensamiento, hay una reflexión detrás, o hay más un encontrar un sentido a la vida? Bueno, yo creo que en primer lugar hay carencias profundas. Hay carencias profundas porque yo creo que lo que nos ofrecen muchas veces las ideologías modernas, que es el paraíso en la tierra, nos ofrecen el paraíso en la tierra. Oye, yo si te abonas a tal tesis ideológica, el mundo va a cambiar, ¿no? El pensamiento utópico, pensamiento utópico típicamente ideológico, ¿no? Yo creo, honestamente, que esto en primer lugar a la gente es porque le falta el paraíso en el cielo. O sea, la gente niega el paraíso en el cielo y entonces trata de volcar todas las necesidades espirituales que los seres humanos tenemos, las trata de volcar en esta vida, en la tierra. Y entonces quiere el paraíso en la tierra y piensa que adhiriéndose a tal o cual partido, a tal o cual demagogo, va a encontrar el paraíso en la tierra. Y esto es falso. Esto es falso. Esto solamente te lleva a la frustración personal. Esto solamente te lleva a la frustración personal. Esto en primer lugar, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, nosotros debemos tener unas aspiraciones de orden espiritual que van a llenar una parte de nuestra vida y luego, por supuesto, tenemos que tener unas aspiraciones políticas, pero no tenemos que pensar que a través de nuestras aspiraciones políticas vamos a alcanzar el paraíso en la tierra. Esto es una cosa mema y grotesca. No. Las ideologías no van a solucionar tu vida. La verdad es que no. No la van a solucionar. Porque, además, ya se ha probado, como todas han sido llevadas a cabo, ya se ha probado que no te ofrecen el paraíso, no te pueden dar el paraíso en la tierra. Claro, quizá no el paraíso en la tierra, pero sí un sentido a la vida, ¿no? Es decir, tengo algo... No, pero el sentido a la vida no. El sentido a la vida no lo encuentras en la ideología. Pero hay muchos que lo piensan. Sí, hay muchos que lo piensan porque han renunciado a lo que verdaderamente da sentido a tu vida. Y lo que da sentido a tu vida no tiene nada que ver con las ideologías. Lo que da sentido a tu vida son otras cosas mucho más reales. Lo que da sentido a tu vida es, en primer lugar, los vínculos que nacen del afecto con aquellas personas a las que quieres. Es, en segundo lugar, el arraigo a tu tierra. Es, en tercer lugar, a mi modo de ver, fundamental, es el vínculo religioso. Religión viene de religar. Es decir, la necesidad que las almas tienen de religarse con su creador, con aquello que las desborda y que al mismo tiempo les da sentido. Y ahí es donde tú encuentras el sentido de la vida, en los vínculos. En los vínculos. Porque los seres humanos, aunque somos distintos, hemos nacido con una vocación de vincularnos. Entonces, encontramos sentido vinculándonos con las personas a las que amamos, vinculándonos con nuestra tierra, vinculándonos con nuestro oficio, amando el oficio al que nos dedicamos, vinculándonos con Dios, etc. Eso es lo que da sentido a nuestra vida. Lo otro, lo otro tiene que ver con la organización de la polis, la organización de la ciudad, la organización de la sociedad. Y, naturalmente, que sí, tenemos que luchar por aquellas cosas que son buenas para el bien común. Y la política se tiene que ordenar al bien común. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no tenemos que buscar el sentido de la vida en la política. Esto es una cosa de locos, de personas enfermas. Claro, nos están haciendo enfermar. Porque están consiguiendo que todo lo veamos a través de la lente deformante de la ideología. Te quiero preguntar por el momento actual, pero antes voy a hacer una anotación sobre lo que acabas de decir de la religión. Puede que nos esté viendo un agnóstico, un ateo, y diga, oye, pero yo sé que le encuentro sentido a mi vida porque tengo arraigo a mi familia, tengo arraigo a mi pueblo. ¿Tú concibes esa felicidad sin la fe? Vamos a ver, la fe es un don. O sea, la fe no se puede imponer por decreto. Ni se le puede decir a todo el mundo que tenga fe. Naturalmente no. Por eso te he mencionado diversas maneras de arraigo y de vínculo. Lo que he dicho es que aquello que da sentido a nuestra vida es aquello que nos vincula. Pero también te voy a decir una cosa. Si las sociedades cada vez son más descreídas en el sentido religioso, es porque son sociedades cada vez más desvinculadas, más desarraigadas. Si tú en vez de llevar una vida que te permite formar una familia, que te permite estar en tu tierra, vivir en tu tierra, que te permite dedicarte al oficio que verdaderamente amas, en cambio te ofrecen una vida en la que para encontrar trabajo tienes que irte a la cochinchina. Encima te tienes que dedicar a una cosa que no te interesa nada y que te aliena profundamente. Y además se te obliga a vivir solo, porque solamente puedes vivir en un puñetero cuchitril en el que no puedes formar una familia y tener hijos. Las posibilidades de que no llegues a sentir la necesidad de una trascendencia son mayores. Entonces yo creo que llevamos formas de vida desarraigadas, desvinculadas, que a su vez nos alejan de la posibilidad de encontrar ese don de la fe. O sea que todo forma parte de lo mismo, pero por supuesto que no, yo no estoy diciendo que la gente tiene que creer por decreto. No, no, en absoluto, en absoluto, para nada. Creo que hay que empezar por abajo además. O sea, yo creo que la casa se construye desde los cimientos. Pero es que también la sociedad en la que vivimos también nos niega la posibilidad de tener esos vínculos verdaderos, porque nos vende vínculos falsos. Nos vende vínculos falsos, a la gente se le vende Tinder, ¿no? Para que viva con Tinder. Claro, con Tinder no vas a encontrar vínculos verdaderos. Tinder que por cierto se considera lectura. ¿Eh? Tinder que por cierto se considera lectura, ¿no? Eso se considera lectura. Y que tal hizo que Tinder, estar en redes sociales, se considerara lectura. Tú mirando a esta sociedad, la de las redes sociales, lo que estás diciendo, la de los pocos arraigos, ¿te preocupa? Hombre, claro, yo creo que está habiendo una devastación antropológica monstruosa. Yo creo que se está tratando de erosionar y de matar la naturaleza humana, los auténticos anhelos humanos. Y por lo tanto esto me parece, me parece que estamos asistiendo a una ingeniería social monstruosa. Porque a la gente no se le deja alcanzar aquello que naturalmente anhela. Y se le está generando unos anhelos falsos en un mundo que no tiene nada que ver con la verdad humana. Entonces esto, claro, me parece terrible. Educación, cultura y meritocracia, parece que han sido devorados, ¿no? Que eso no se lleva de moda. ¿No tienes un poco esa sensación? Que uno habla culto y es el aburrido. Bueno, se han subvertido todas las categorías. Se han subvertido las morales, como no se van a subvertir las demás, ¿no? Se han subvertido todas las categorías. Se ha subvertido la capacidad de discernimiento. Porque una de las cosas que hace fuerte a una sociedad es la capacidad de discernimiento. Y la capacidad de discernimiento también afecta a esto que, a lo que tú te refieres. Mira, Platón tiene un pasaje que, desde el punto de vista de la sensibilidad contemporánea, uf, se consideraría, uf, terrible. Él nos dice que hay tres tipos de almas. Él habla con un lenguaje mítico, ¿no? Las almas de oro, las almas de plata y las almas de bronce, ¿no? Él considera que las almas de oro son lo que podríamos llamar aquellas personas que tienen una vocación para las inteligencias privilegiadas, para el pensamiento, ¿no? El filósofo, pongamos por el caso, ¿no? Las almas de plata son aquellas que tienen una vocación para la inteligencia, pero la inteligencia volcada a la práctica. Por ejemplo, el político, ¿no? Y las almas de bronce son aquellas que tienen unas pericias técnicas, pericias técnicas, ¿no? Y entonces, Platón dice que en la República lo que hay que hacer es el discernimiento para darnos cuenta cuáles son las almas, quienes tienen alma de oro, alma de plata, alma de bronce. Y eso es lo que va a hacer que la sociedad funcione bien, porque la persona que tiene alma de bronce, pues puede ser un extraordinario artesano, puede ser un maravilloso carpintero, pero es un disparate que ocupe el puesto del filósofo o el puesto del político, ¿no? Y a su vez, lo contrario. Entonces, él dice que la labor de una buena república es encaminar cada alma hacia su destino natural, ¿no? Hacia su destino natural. Y que lo que no se puede permitir es que si una persona tiene alma de bronce, por muy rica que sea, no se le puede permitir que ocupe el lugar que tiene que ocupar quien tiene el alma de oro. Y que, al contrario, si se detecta a un muchacho que tiene alma de oro, si es pobre, hay que subvenir para que pueda desarrollar su vocación. Esto te parece muy lógico. Esto es lógico. No, esto es lo normal. En un mundo normal, en un mundo que no estuviera enfermo, es lo que se haría. Mira, este chico que vive en la pobreza tiene una inteligencia tan extraordinaria que lo que tenemos como sociedad es que potenciar que pueda llegar a lo más alto. Y este hijo de este ricachón, que tiene una millonada, pero que es un inútil, pues que se joda. Da igual que tenga mucho dinero. No tenemos por qué estar empleando medios para que este tío esté mangoneando, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo normal. Esto es lo normal. Pero esto todo se ha subvertido. Todo se ha subvertido por los dos lados. Se ha subvertido por los dos lados. Porque todos los ricos reciben una formación que les permita acceder a esos puestos en donde van a hacer disparates. Y los pobres, sean... Tengan el alma de oro o de plata, hay que subvencionarlos. No, oiga, no, no, no. Se subvencionará a aquellos que verdaderamente tengan las capacidades y que lo demuestren con su esfuerzo diario. Y entonces, claro, así se subvierten todas las categorías. Tenemos como políticos ademagogos, tenemos en los oficios, ya no hay nadie que quiera hacer los oficios. En fin, tenemos una sociedad totalmente convertida en un manicomio. Porque se han subvertido estas categorías elementales que deberían regir en cualquier sociedad normal. Llevamos a esta sociedad, ¿no? Que es la que un poco describía también Valle Inclán en su momento. Y de una sociedad, pues, de cada... Es una sociedad muy corrompida, muy corrompida. Sociedades muy corrompidas. Pero la corrupción política, que es seguramente la más aparatosa y la que más llama la atención, porque además nos está brindando episodios verdaderamente lamentables, ¿no? La corrupción política no deja de ser más que la punta del iceberg. A ver, también hay una corrupción social. Hay una corrupción social. Y a la sociedad, ¿cómo se la corrompe? A la sociedad se la corrompe, pues, metiéndole en la cabeza utopías grotescas, santificando el resentimiento social, engañándole a la gente y haciéndole creer que, independientemente de sus méritos, puede aspirar a lo que le dé la gana, etcétera, etcétera. Esto es gravemente destructivo porque es gravemente corruptor. Es gravemente corruptor porque a la gente se le imbuyen pensamientos disparatados que se le hacen creer que son normales, ¿no? Y luego, claro, a esa gente la puedes pastorear como te da la gana. La puedes manipular como te da la gana. Claro, de ahí que la desculturización... ¿Tú crees que ha sido intencionada? Sin duda alguna. O ha sido ya fruto también de este mundo de la tecnología. Esto lo explica, mira, el gran inquisidor de Ostoyevsky, en los hermanos Karamazov, hay un capítulo, hay un apartado en los hermanos Karamazov, en donde el gran inquisidor nos cuenta sus planes de dominación sobre la humanidad, ¿no? Y entonces dice perfectamente, dice, yo, dice, voy a santificar sus pecados. Voy a santificar sus pecados. Y ellos, a cambio, serán como niños. Serán como niños que podremos modelar a nuestro antojo. Entonces, esto es así, es decir, el demagogo soborna a la gente, soborna a la gente, le da aquello que no le corresponde. Con proclamas, ¿no? Hablándoles como niños. Porque la justicia es dar a cada uno lo suyo. Esa es la justicia, ¿no? Y la justicia es conmutativa y distributiva. Pero cuando tú le das a la gente aquello que no merece, aquello que no le corresponde, aquello que no es de justicia que tenga, entonces ya has creado una persona que está a tus pies. Y la puedes, puedes hacer con ella lo que te da la gana. Puedes hacer con ella lo que te da la gana. Entonces, sí, yo creo que ahora estamos en esa fase de la historia humana, ¿no? Yo voy a volver a esa fascinación tuya por los crepúsculos, los ángeles caídos. ¿De dónde viene eso? De Vallenclan, que lo mencionaba constantemente, además es uno de los personajes protagonistas también. Bueno, no. ¿Viene de ahí? Vamos a ver, no, no. Mi fascinación por los perdedores no deja de ser. En primer lugar, fascinación por lo humano. Es decir, todos de alguna manera somos perdedores. Somos perdedores porque nuestra naturaleza está caída, no somos ángeles. No somos ángeles, ¿no? Y por lo tanto, pues de entrada es fascinación por lo humano. Pero luego además pienso que en la derrota, en la frustración, en la caída, es muchas veces donde más brilla nuestra humanidad. Nuestra humanidad, a veces lo más vil de nuestra humanidad, pero a veces también lo más noble. A veces lo más oscuro, pero también lo más luminoso. En definitiva, creo que las personas que viven en el alambre del peligro, las personas que han sido expulsadas del centro y que viven en los márgenes, esas personas son más humanas, sus pasiones son más verdaderas, sus anhelos son más fuertes, sus necesidades son más imperiosas y eso hace que sean personajes mucho más vivos, mucho más vivos, mucho más palpitantes. También más corrompibles, ¿no? Me viene a la cabeza porque Fernando Navarra, en algún punto, a mí me viene a la cabeza, me recordaba a ese ilusión de sus ilusiones perdidas, ¿no? El ilusión de Fernando Navarra. Sí, efectivamente, efectivamente. Son también personas más débiles, pero también más fuertes. Entonces, quiero decir que los grandes contrastes humanos, los grandes contrastes humanos se saborean, sobre todo, en las situaciones difíciles. Cuando llevamos una vida plácida, cuando llevamos una vida segura, todo en nosotros se adormece, lo bueno y lo malo. Entonces, convertimos el mal en rutina, pero el bien nos resulta algo demasiado costoso y vivimos una especie de marasmo, de marasmo burgués, en donde aceptamos cosas inaceptables, como si tal cosa, etc. Entonces, sí, estas vidas al filo del abismo suelen ser vidas mucho más atractivas, mucho más verdaderas. Voy con otro de los ingredientes de tu novela. Hay mucha cosa escatológica, ¿no? Hay varios momentos. La escatología, sí. Yo le digo, prepárese usted. Solamente digo eso. Hay que reivindicar un poquito la escatología, María. Haciendo memoria, por ejemplo, me viene a la cabeza también el buscón de Quevedo, ¿no? Y digo, esto es un homenaje a Quevedo, esto es un me sale porque me sale. Bueno, en ese caso no sería solo a Quevedo, porque yo me atrevería a decirte que Cervantes es un escritor tan escatológico como Quevedo. No olvidemos que en el Quijote hay pasajes muy, muy escatológicos. Quiero recordar, por ejemplo, a Don Quijote y a Sancho Panza vomitándose el uno al otro. Sí, sí, sí. El bálsamo de Fiera Brás, etc. No, vamos a ver, yo creo que la escatología hoy en día está muy mal vista. Todo lo que tiene que ver con lo excrementicio, etc. está mal visto. Está mal visto porque nos hemos hecho muy finos. Y el español, que siempre estuvo rodeado de moscas, pues ahora con esto de que se ha hecho europeo, pues quiere ser aséptico, ¿no? Y quiere un mundo sin cochambre y sin mugre y todo esto, ¿no? A mí todo esto me parecen pamplinas. Mira, en la historia de la literatura siempre ha habido dos corrientes. Una corriente que trata de endiosar al hombre, demostrar que el ser humano es todo limpio y puro, y que por lo tanto no caga, ni mea, ni hace nada que lo degrade, ¿no? Por ejemplo, la literatura del Renacimiento es así. La literatura del Renacimiento nos presenta grandes modelos que parecen como de cristal, de roca, ¿no? O sea, que no tienen tacha, que no tienen, por supuesto, ningún tipo de debilidad y que ni cagan, ni mean, ni nada de nada, ¿no? Bueno, ahí tenemos el de Camerón, por otro lado, ¿no? Pero el de Camerón es medieval, no es renacentista. Pero bueno, trata ahí un poco, ¿no? Sí, claro, claro que sí, hombre, claro. Y tenemos a mucho, en la Edad Media, la escatología está muy presente. Lo mismo que está en el barroco. ¿Por qué? Porque la literatura medieval, a diferencia de la literatura renacentista, o la literatura del barroco, a diferencia de la literatura neoclásica, nos dice, nos dice, mira, no te engañes, no eres un ángel, no eres un ángel, cagas, meas, todos los días tienes que meterte en un cuarto o apartarte en un rincón y tienes que hacer estas hojas que son vergonzosas y malolientes. Y eso eres tú, eso nace de ti, eso está dentro de ti, no te engañes, toda esa podredumbre está dentro de ti, pero no pasa nada, nos dice la literatura del barroco, pero no pasa nada, porque tú tienes una vocación de eternidad. Tú no eres un dios, pero estás llamado algún día a reunirte con Dios y disfrutar de la vida al lado de Dios. Eso es lo que dice la literatura barroca. Y por eso la literatura barroca o la literatura medieval no tiene ningún problema en hablarnos, pues eso, de que cagamos y meamos. Pero si te das cuenta, la literatura hoy en día es una literatura aséptica, porque están consiguiendo que los escritores españoles sean como escritores finlandeses. Oye, todos finos, nunca hablan de estas cosas, parece que estas cosas no existen. Entonces yo creo que estas hojas hay que reivindicarlas, hay que reivindicarlas, porque la escatología es alegre, la escatología no es sórdida ni oscura, la escatología es alegre. Cuando tú lees estos pasajes en Cervantes o en Quevedo, son pasajes alegres, tú te ríes con ellos, tú te ríes. Claro, cuando al Buscón, por ejemplo, sus compañeros en la universidad le hacen la travesura de cagarle en la cama, y él cuando se mete en la cama, fas, ahí se encuentra con toda... Pues tú te ríes, tú te ríes. Y la escatología busca eso, busca que nos riamos un poco de las podredumbres que tenemos dentro, que nos demos cuenta, que forman parte de nuestra naturaleza, pero que no son todo, que no son todo. Mientras que cuando te dicen que todo eso no existe, están negando parte de tu naturaleza, y en el fondo lo que te están diciendo es que eres como un dios, eres como un diosecillo. Esto es falso, esto es falso. Entonces hay que reivindicar la escatología, hay que reivindicarla. María, yo te invito, en la próxima novela que escribas tienes que meter un poquito de escatología también. Bueno, quizá lo haga. Sí, además en una chica resulta más rompedor todavía. Absolutamente, sin duda. Además, como dices, ahora todo tan fino. Claro, todo tan fino, pero nada, un poco de podredumbre hay que meter, y ya te digo, en una chica eso tendría un impacto mucho mayor. Tú nombrabas a Cervantes, hemos hablado también de Quevedo. ¿Crees como Antonio Espina aquello de que los autores españoles, los escritores españoles únicamente pueden seguir una de estas dos corrientes? ¿O Quevedo? No, yo creo que esa división es falsa. Yo creo que esa división es falsa, radicalmente falsa. Es una división que, a mi modo de ver, tiene una intención ideológica. ¿Sabes? Tiene una intención ideológica. Mira, Marcelino Méndez Pelayo hizo una gran obra, que es la historia de los heterodoxos españoles, donde él demostraba que todos los grandes escritores que ha habido en España eran católicos, y que la gran tradición literaria española era católica, y que todos los heterodoxos que ha habido en la literatura española eran escritores menores. Luego él, pues va y te dedica dos mil páginas a contarte la vida y milagros de todos estos escritores menores. Pero la tesis del libro es esta. Entonces, en contra de Marcelino Méndez Pelayo, siempre hubo la intención de demostrar que había grandes escritores españoles que no eran católicos. Y entonces, inmediatamente, los detractores de Méndez Pelayo fueron a por Cervantes. Si conseguimos demostrar que Cervantes no es católico, pues estamos rompiendo esta teoría de Méndez Pelayo. Entonces empezaron a inventar un Cervantes que no era católico, que era criptoprotestante, que era judaizante, que era no sé qué. Todo esto es mentira. Esto es falso. Cuando uno lee el Quijote, el Quijote es una obra profundamente contrarreformista. Lo que pasa es que Cervantes es un hombre que tiene una visión del ser humano luminosa, como por otra parte es la visión contrarreformista. Entonces, ahí se trató de crear esa doble tradición. Digamos, Quevedo significaría el oscurantismo de Trento, el oscurantismo católico, y luego estaría la tradición cervantina, que sería una tradición luminosa, porque Cervantes en el fondo no era católico, sino que fingía serlo, pero era otra cosa, era un protestante, era un judío, era no sé qué o no sé cuál. Todo radicalmente falso. Entonces, cuando uno lee el Quijote, se da cuenta de que Cervantes era profundísimamente católico. Entonces, yo no creo en esa doble tradición. Creo que esa doble tradición es una trampa. Es una trampa para que tomemos partido. No. Nosotros somos hijos de Cervantes y de Quevedo. Cervantes y Quevedo seguramente sean las dos máximas realizaciones del genio español en la literatura, y nosotros tenemos que ser cervantinos y quevedescos. Y yo creo que son dos escritores que se pueden compaginar perfectamente. Otra cosa, naturalmente, es que tengan temperamentos distintos. Indudablemente, el temperamento de Quevedo es un temperamento, podríamos decir, más ensañado, más cruel. Y el temperamento de Cervantes, que también tiene muchas crueldades en su obra, porque los balapalos que recibe el pobre Don Quijote, de principio a fin, cuidado, ¿no? Pero es verdad que Cervantes tiene una visión más compasiva. Más compasiva. Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos que ser hijos de ambos. Cervantes, que también tuvo una vida con sus luces y sus sombras. Con muchísimas sombras. Cervantes humanamente, bueno, por favor, Cervantes humanamente tiene episodios muy, muy oscuros. Cervantes se tiene que marchar de España cuando se va a vivir de paje del cardenal Acuaviva, se tiene que marchar de España porque tiene una condena firme, que además es una condena que debió cometer un delito muy grave. Y luego sabemos que Cervantes está en la cárcel porque sisa dinero. Él era recaudador de impuestos y sisa dinero. Y luego sabemos que a la puerta de su casa un día amaneció un cadáver y hay sospechas de que muy probablemente mujeres de su familia se dedicaban a la prostitución. Cervantes tiene muchísimas lacras en su vida personal, pero eso a nosotros, ¿qué nos importa? Sin embargo, transmite bondad, ¿no? Bueno, sobre todo transmite conocimiento del alma humana, María. Transmite conocimiento del alma humana, que eso es lo que tiene que transmitir un escritor. Un escritor no tiene que transmitir ideas y mucho menos ideologías. Tiene que transmitir conocimiento del alma humana y tiene que descubrirnos misterios humanos que están dentro de nosotros y que leyéndolo dices, ostras, ahora yo entiendo esto que siento o aquello que pensé. Ahora lo entiendo porque lo veo reflejado aquí. Entonces, a nosotros de Cervantes debemos conocer su vida. Eso es estupendo, pero sobre todo tenemos que aprovechar su obra. Y lo que digo de Cervantes vale para cualquier artista. Imprescindible. Para cualquier creador. Estábamos hablando de mujeres antes en la obra. ¿En qué medida las mujeres son importantes en la retaguardia de tu obra y de tu vida? Bueno, hombre, vamos a ver. Yo creo que cuando estás casado, cuando estás casado, lo que se forma es una sociedad perfecta hasta donde los seres humanos podemos hacer una sociedad perfecta siendo imperfectos. Entonces, vamos a ver, la escritura, como cualquier otra dedicación en la vida, porque tampoco hay que magnificar la labor del escritor, En la vida todos necesitamos un respaldo. En la vida todos necesitamos un respaldo. Necesitamos una persona en la que poder refugiarnos cuando las cosas vienen maldadas. Y a quien poder confiar nuestras angustias, nuestras zozobras. En el caso del escritor, esto es mayor, porque el escritor tiene un componente neurótico. Como tiene la sensibilidad a flor de piel, pues desarrolla, digamos, una serie de zozobras y de inseguridades terribles. Entonces, sin duda alguna, la persona que te acompaña, la mujer que te acompaña, pues es una persona que es depositaria, digamos, de los aspectos más oscuros de nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, pues yo estoy muy agradecido a mi mujer, de forma especial, porque es la que día a día, la que día a día me acompaña. Claro está, ¿no? Y con la que he formado un consorcio, un consorcio vital. Esto es fundamental, ¿no? Y luego, pues claro, todas las personas de tu familia, si es una familia unida, son muy importantes en tu vida, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también se podría decir esto de los padres, en otro orden, ¿no? Porque ya con los padres no estás conviviendo. Pero, o con los hijos, también, ¿no? Entonces, yo, en línea de ser, estos vínculos creo que son fundamentales en nuestra vida para nuestro equilibrio personal, ¿sabes? Pero, sin duda, el vínculo conyugal es el más estrecho, porque además es un vínculo que no está dictado por la sangre. De alguna manera, el vínculo que tienes con los padres, con los hermanos, con los hijos, es un vínculo que nace de las obligaciones de la sangre. El vínculo que entablas con tu cónyuge es un vínculo que eliges. Son unas cadenas que eliges libremente. Esta paradoja es maravillosa, ¿no? Es maravillosa. ¿Tu sonido te las pones? Y te quedas ahí porque lo deseas. Te las pones porque quieres. Creo que he tocado el micrófono, ¿no? Pero, bueno, seguimos. Esto es muy bueno, ¿no? Porque, realmente, yo creo que lo que hace una vida plena no es la obsesión por la libertad, sino es el amor a las cadenas, ¿entendías? Como vínculos. No olvidemos que en latín cadena es vínculo, ¿no? Y esas cadenas libremente aceptadas son las que dan fuerza y cohesión a nuestra vida. Voy a ir ahora a tu faceta como escritor, porque decía al principio que eres uno de los pocos que quedan ya en el mundo que escribe a mano y sin internet. Esto porque es por nostalgia, ¿te inspiras? No, 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 de nostalgia nada, no, no, en absoluto. Yo, como te puedes imaginar, tengo internet y me sirvo de la tecnología para muchas cosas. Porque para los artículos sí que utilizas, ¿no?, el ordenador. Los artículos los escribo a ordenador, sí, pero eso muchas veces porque estás, como sabes, surgido por la hora de entrega y, claro, no puedes permitirte el lujo de escribir a mano, luego transcribirlo, corregirlo, etcétera, ¿no? No, vamos a ver, esto me gustaría que quedase claro, porque muchas veces cuando yo arremeto contra la colonización tecnológica que sufrimos, pues la gente se piensa como que soy un tecnófobo, que soy un personaje que vive al margen de no sé qué, que no, que no vivo al margen de nada, por favor. Que te quedaste en el pleistoceno, ¿no? Claro, no, no, estas son cosas absurdas. Yo me sirvo de la tecnología, además me sirvo de forma muy provechosa. Pues fíjate en mis investigaciones, por ejemplo, en archivos, pues muchas veces ya no tienes que desplazarte a los archivos porque consigues que te pasen material digitalizado, etcétera, etcétera. No, no, yo naturalmente que me sirvo de la tecnología. Lo que pasa es que considero que la tecnología está colonizando nuestra vida. Está colonizando nuestra vida y tenemos que rebelarnos contra ello, honestamente lo considero, ¿no? O sea, yo por ejemplo, pues decidí en un determinado momento de mi vida que yo no quería un teléfono con aplicaciones, ¿no? Porque yo no quería estar recibiendo, pues no sé, constantemente, yo no quería estar mirando el timeline de Twitter porque no tengo Twitter y no me interesa Twitter y no quería estar recibiendo que 50 pelmazos me estuvieran mandando memes todo el día en mi WhatsApp, simplemente no lo quería. Eso no tienes WhatsApp, claro. No, no, yo no tengo WhatsApp. Estás ahí con uno de los de antes. Yo tengo un móvil como de hace 20 años, ¿no? Y lo único que tengo es SMS y ya el SMS me carga un poquito, ¿eh? Pero nada más, entonces yo no tengo Internet en mi móvil y por lo tanto yo no tengo conexión, yo no tengo conexión a Internet y vivo tan tranquilo y yo no dedico ni un minuto al teléfono móvil, ¿no? Entonces al no dedicar tiempo al teléfono móvil tengo tiempo para otras cosas. Y cuando escribo, cuando escribo efectivamente, escribo a mano. ¿Por qué escribo a mano? Bueno, porque considero que escribo mejor a mano, tan sencillo como eso. ¿Y por qué considero que escribo mejor a mano? A pesar de que puedo escribir en el ordenador y de hecho los artículos los escribo en el ordenador porque creo que cuando escribes a mano, en primer lugar, la disposición es otra. Con un ordenador puedes escribir de las formas más estrafalarias, puedes escribir tumbado en la cama, puedes escribir en cuclillas sobre el suelo, puedes escribir recostado sobre la silla y haciendo así. Cuando escribes a mano, cuando escribes a mano, te tienes que inclinar sobre la mesa y por lo tanto tienes que dedicar todo tu cuerpo a la labor de la escritura. Tienes que dedicar todo tu cuerpo a la labor de la escritura. Y luego, ¿qué ocurre también? Cuando escribes a mano, escribes más lento. Es más lento, esto es natural, es inevitable, escribes más lento. Entonces al escribir más lento, la capacidad de pensamiento, la cantidad de pensamiento que inyectas a cada frase es mayor, es pura física, ¿no? Hay más tiempo, por lo tanto, más pensamiento. Y por lo tanto tienes más capacidad para nutrir de pensamiento la escritura, tienes más capacidad para encontrar la palabra exacta, tienes más capacidad para que la escritura sea más bella, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en este sentido, pues también creo que es muy importante, cuando estoy escribiendo, no tener la conexión a internet, ¿me entiendes? No tener conexión a internet. Nada que te distraiga. Porque internet nos distrae mucho, no nos engañemos. Cuando estamos delante del ordenador, cada poco miramos el correo electrónico, de repente nos surge una curiosidad, voy a mirar en Google, no sé qué. No, no, déjate de leches. Y tú que no tienes WhatsApp, te libras de esa, ¿no? Por todos los chats. Y luego, claro, los WhatsApp. Que requieren instantaneidad. Que quienes tenéis WhatsApp, muchas veces los tenéis conectados al propio ordenador también, ¿no? Y entonces os están entrando los memes esos grotescos en el ordenador. En fin, a mí me parece un horror todo eso. Entonces, no, yo no es que esté en contra de la tecnología, yo lo que considero es que la tecnología tiene que ser un instrumento a mi servicio y no puedo permitir que colonice mi vida. Juan Manuel, claro, alguien nos está escuchando, quien nos escuche dirá, muy bien, lo escribe a mano, pero luego esto hay que transcribirlo. Claro, esto hay que transcribirlo, con lo cual, efectivamente, es el doble de trabajo. Yo tengo la suerte de que me lo transcribe mi padre. Mi padre me ha transcrito casi toda mi obra, casi toda mi obra. No toda, porque algún libro lo he transcrito yo ya hace tiempo, me lo ha transcrito un gran amigo mío, que se llama Iñaki, pero la mayor parte de mi obra, efectivamente, la ha transcrito mi padre. Esta novela, en concreto, que hemos de decir a nuestros espectadores, esta es la primera entrega de una novela. Lo he dicho al principio, porque además, sí, aquí pone clarísimamente, bueno, lo puede poner también detrás de mí, pero en uno, o sea, viene dos, hay un dos, hay un dos de la misma extensión, efectivamente. Sí, la novela en total son mil... O sea, tu padre ha transcrito... Tu padre ha transcrito toda la novela. 800 páginas. No, 1.600. De aquí. 1.600. Ha transcrito estas, 800, más las 800 que saldrán publicadas el próximo año, que ya están acabadas, y sí, sí, él ha transcrito toda la novela. O sea, sí, es algo heroico, es algo heroico, y además que... ¿Te hace a veces anotaciones? ¿Eh? ¿Te hace a veces anotaciones? Bueno, él muchas veces me sorprende errores y me lo hace notar, sí, sí, a veces incluso si es muy evidente el error me lo corrige él mismo, ¿no? Si no, pues me lo señala con un asterisco o como sea. Sí, sí, él... La verdad es que entiende perfectamente mi letra y... Claro que ese es el tema también, hay que entender la letra. Mi letra no es, creo, me parece, no es demasiado abstrusa, no es demasiado complicada, pero sí, sí, él la entiende perfectamente y... Y bueno, pues me ha transcrito no solamente esta obra, ¿eh? Sino otras obras anteriores también muy extensas. ¿Cómo es tú enfrentarte al folio en blanco? Y nunca mejor dicho, ¿no? Porque esto se dice de una forma así como un poco metafórica, ¿no? En mi caso no. Pero la gente está frente al ordenador. En tu caso tienes un folio en blanco. ¿Cómo te enfrentas? ¿Tú tienes clara la idea, tienes clara la estructura y has trabajado sobre eso y tienes un orden cronológico o simplemente hay una idea? No, digamos, vamos a ver, yo creo que era Italo Calvino quien decía que hay escritores de brújula y escritores de mapa. Los escritores de mapa son aquellos que antes de ponerse a escribir tienen perfectamente detallado el itinerario de la historia que van a contar, ¿no? Con todos sus accidentes, con todas sus vicisitudes. Entonces, el escritor de brújula es aquel que tiene un punto de partida y sabe perfectamente a dónde tiene que llegar, ¿no? Y que va armado de su brújula a lo largo de todo el camino sin saber lo que va a ocurrir en cada momento. Yo soy más bien un escritor de brújula. Soy más bien un escritor de brújula. Es decir, yo tengo muy claro el punto de partida. Por ejemplo, en esta novela, en Mil ojos se esconde la noche, pues tienes muy claro, por ejemplo, la voz narrativa. ¿A quién le vas a dar la voz? ¿Quién va a contar esta historia, no? Pues Fernando Navales. ¿Cómo es Fernando Navales? Así, así y así. ¿Cómo es su mirada sobre el mundo? Pues es perpéntica, barroca, tremendista. Tienes la voz narrativa. Tienes el marco en el que vas a escribir, tanto temporal como espacial, ¿no? Pues París, 1940. Entonces me documento bien sobre el París ocupado por los alemanes. ¿Y cuál es la intención de la novela? Pues la intención de la novela es narrar los ambientes literarios, artísticos del París ocupado. Entonces me informo bien sobre los personajes, sobre sus vicisitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego sé a dónde quiero llegar. Sé lo que quiero que suceda al final de todo, ¿no? Entonces, entre medias... Te vas sorprendiendo también. Sí, me voy sorprendiendo. En esta novela yo solamente hice un croquis cronológico, ¿sabes? Yo reuní mucha documentación de todos estos artistas, de todos estos escritores. Entonces, pues por ejemplo, si en agosto del año 41 fulanito se ponía enfermo, ¿no? Y lo visitaba su señora madre, ¿no? Pues dije, bueno, pues en torno a esta situación yo puedo crear una historia, ¿no? Una viñeta, un capítulo, ¿no? Entonces, pues hice un índice cronológico de asuntos que me podían interesar para la novela y con eso trabajé. Pero no detallé, digamos, no hice un gran croquis de la novela. Esto no. Pues con eso trabajo para que disfrutáramos mucho los que la leemos, que yo le digo que va a disfrutar, va a aprender, va a reflexionar, todas esas cosas. Juan Manuel, ya para cerrar la entrevista, ¿qué quieres ser de mayor? Pues mira, la verdad es que, antes te lo dije, ¿no? Lo que me gustaría es mantener viva la vocación, seguir disfrutando de ella, seguir sufriendo también con ella, porque uno sufre cuando se entrega su vocación, pero no perder el amor a la vocación y, hombre, pues me gustaría, la verdad, me gustaría que mis facultades no declinaran tanto como para pasar unos largos años sin escribir. Me preferiría poder seguir escribiendo hasta el final de mis días, la verdad, poder seguir escribiendo. Y luego, hombre, me gustaría tener cierto reconocimiento, ¿cómo no? Hemos hablado de Cervantes y el Quijote. Hay un pasaje en el Quijote muy interesante, que es cuando Don Quijote llega al Palacio de los Duques, que se están burlando de él, pero lo agasajan, como él ha leído que se agasaja a los caballeros andantes en las novelas de caballería, ¿no? Y entonces dice Cervantes, hace una observación muy interesante, dice, y en ese momento Don Quijote creyó ser caballero andante verídico y no fantástico, o sea, real y no fantástico, porque era recibido tal y como él había leído en los libros que eran recibidos los caballeros. Entonces, sí, hombre, claro que sí, todos necesitamos un reconocimiento a nuestro trabajo, por supuesto, pero yo no quiero el reconocimiento del mundo, no quiero el reconocimiento de los grandes premios, no quiero ser académico, no quiero ser premio Cervantes, Hay muchos que dicen que deberías ser académico. No, no, pero no, que va, que va, yo el camino que he tomado es un camino antisistema, digámoslo así, en el sentido profundo de la palabra, no en el sentido banal, entonces no, no, yo no creo que eso sean, yo no son los reconocimientos que quiero, yo los reconocimientos que quiero es que haya un puñado de lectores que reconozcan mi trabajo, y que sepan que no les voy a defraudar, que lo que voy a escribir no les va a defraudar. Esto es lo que quiero, ser de mayor. Con eso seré feliz. Pues con esa felicidad que esperamos que se cumpla, Juan Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista, estaríamos más y más y más. Ha sido un placer, María. Un auténtico lujo contar contigo aquí, en el plato del foco. Nos vemos la semana que viene, de nuevo, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.